Hola que tal amigos, bienvenidos a Diego Sports, mi nombre es Diego Morales y seguimos en la ruta de Chile rumbo a Rusia 2018. Estamos en zona de repechaje, pero para llegar al mundial hay que ganar este tipo de partidos. Partido importante, partido crucial, para evitar que se nos meta ahí Paraguay, para meterle presión a Colombia y a Uruguay. Estamos aquí, en Quito, vamos con los himnos. Gracias por ver el video. Pasan los himnos de Chile y Ecuador. Formación de Gustavo Quintero, es el equipo ecuatoriano con Ascona en el arco, Sainz, Mina, Castillo y Bagüí. En el medio, Novoa, Novoa, González, Montero, Valencia, Ener y Ayubi. Mientras que Chile con Juan Antonio Pizzi, vuelve al arco Claudio Bravo en defensa, Jara Medel, Islay Bocellur, no se mueven los cuatro en el fondo. Díaz, Reyes, Arturo Vidal y arriba Sánchez, Castillo y Vargas, Edu Vargas. Que vuelve a la titularidad, luego de ese gran segundo tiempo, frente a Venezuela. Señoras y señores, bajo el sol de Quito, mueve Ecuador. Ecuador y Chile ya juegan por la segunda fecha de la segunda rueda. De estas clasificatorias, rumbo a Rusia 2018, lateral para el equipo ecuatoriano. Sale por la banda izquierda, lateral para Chile. Lo hace Bocellur, la mete para el gran Alexis. Viene Alexis, va a sacar el centro de pelota al área. ¡Ah, no llegó! No llegó Castillo por el otro sector. Viene Edu Vargas. Edu Vargas saca su rodazo, le pega al arco, su rodazo, palo fuera. ¡Qué remate sacó Edu! ¡Qué remate sacó Edu Vargas! Tomó un balón que parecía perdido. Se metió con él y mete un zurdazo. Que casi deja paralizados a todos los ecuatorianos en el estadio. Sigue Alexis. Alexis en el centro, pelota al área. Nico Castillo que va saltando, le queda a Vidal. Vidal le pega al arco. ¡Qué cerca pasó esa pelota! ¡Qué cerca pasó esa pelota! ¡Qué buen remate de Arturo Vidal! La pelota que pasa rozando el palo izquierdo de Ascona. ¡Qué cerca estuvimos ahí de abrir el marcador! Chile ya merece el primero. Alexis, la pelota va hacia los pies de Ascona. Repone Ascona con Arturo Mina. Se va entratando Mina. La pelota rebota. Atención que le queda a Reyes. Reyes, mete el derechazo al arco. ¡Arriba! ¡Reyes! ¡Lolo! ¡Vamos Chile! ¡Vamos! Aquí viene Arturo. ¿Qué hace Arturo? Va a tocar en corto Arturo. Sí, para Bocellur. Arturo, Bocellur. Bocellur. Arturo, Arturo que gana el fondo. Cuando viene el centro de pelota. ¡Ah! ¡Vale! ¡Le queda ahí! ¡Cuidado viene el Castillo! ¡Castillo, gole! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Castillo! ¡Gol del Nico! ¡Otra vez Castillo! ¡Luchó la pelota hasta que la metió ahí! El centro. Veamos la reiteración. El centro de Arturo. El balón al muñeco en dos oportunidades. ¡Se enredaron! Y el balón le quedó ahí. Pochito listo para meterle adentro. Arco desguarnecido. Y el Nico Castillo que no perdona. Uno para Chile. Cero para Ecuador. Avanza Alexis. Se va a terminar este primer tiempo. Alexis. El toque para Nico Castillo. Espera Vidal. Ahora sí Alexis. Alexis y Arturo. Arturo, Arturo. Lo pudo. Arturo. Rechaza la defensa. Y se termina el primer tiempo. Gana Chile por 1-0. Con solitario gol del Nico Castillo. En cancha de Ecuador. Silencio absoluto. En el Atahualpa. Señoras y señores. Segundo tiempo en marcha. Andando acá en el Atahualpa de Quito. Lo gana Chile por 1-0. La tira tiene Ener Valencia. Para el equipo ecuatoriano. En la metálica de la cancha. En el círculo central. El toque para Ayoví. Ayoví distribuye para González. Avanza González. El centro que viene corto. Pelota para Ayoví. La va peleando Chile. Ay, atención. Qué error se cometía en la defensa chilena. Sánchez la mete para Vidal. Vidal comienza a proyectarse. Cuidado que espera el Nico Castillo. El balón para él. Va Mina. Va Castillo. Va Mina. Va Castillo. Va Mina. Va Castillo. Va Castillo. 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 Palo. Se salvó Ecuador. Se salvó Ecuador. Se lo pudo hacer. Se sacó de encima esa marca. Bien por Marcelo Díaz. Ahora que distribuye sobre la derecha. Está libre. Como el sol de la mañana. El gran Mauricio Isla. Pase para Vargas. Llega el INE de fondo. Espera compañía. Aparece Isla. El centro que viene. Pelota. Primer palo. Arriba. Cabeza. Se lo perdió Chile otra vez. Señora. Sí, señores. El Nico Castillo. Otra vez el Nico. Tiene de cabeza la defensa ecuatoriana. El Nico Castillo. El centro de Isla. Y se impone por aire. En el primer palo. Y el palo izquierdo salvó a Ascona. Ya tiene Chile. Retiene y sostiene el equipo chileno. Con Ángelo. Señora. Sí, señores. Terminó. Final. 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 Final del partido. Ha ganado Chile por 1-0. Los festejan. Los gritan. Se abrazan los chilenos. Porque suman de atrás nuevamente de visita. En un reducto muy difícil. Como es el Atahualpa de Quito. Final. La fecha 11 de estas clasificatorias. Brasil. Empató con Argentina 0-0. Paraguay perdió con Uruguay. 4-2. Se recuperó Uruguay. Ecuador. Cayó con Chile. 1-0. Perú le ganó a Colombia por 2-0. Y Venezuela. Empató con Bolivia. 1-1. Señoras y señores. Esta es la tabla de posiciones del torneo. Argentina primero con 29 puntos. Segundo Brasil con 26. Tercero Uruguay con 25. Cuarto Chile con 19. 16 puntos para Colombia en quinto lugar. Sexto Paraguay con 14. Séptimo Venezuela con 10. Octavo Perú con 9. Noveno Ecuador con 7. Y décimo Bolivia con 2. Bien amigos. Nos despedimos de este video. Sufrimos para ganar el partido. Pero lo logramos. Le sacamos 3 puntos importantes a Ecuador. Ahora se viene Brasil y Argentina de local. En el Estadio Nacional. Los espero ahí también. Esto ha sido Diego Sport. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!